¿Qué onda gente? Bienvenidos al video y bueno, este video la verdad es con muchísima información Información que tiene que ver con una nueva MP40 y también información que tiene que ver con el Día Buya 2021 Que ahora lo que les voy a mostrar yo, lo de Día Buya 2021, lo que ya se dio a conocer es impresionante Imagínense lo que falta por venir todavía, o sea, lo que falta por informar del Día Buya 2021 Así que bueno, vamos a comenzar primero con lo de la MP40 Hay una gran duda por el hecho de que salió un video, ahí le va a estar apareciendo en pantalla Que van a ver que está en una incubadora, van a ver que está en una incubadora Pero es una gran duda de cómo llegará esta MP40 por el hecho de que también esta fuente de información Subió el video que está en incubadora y también subió una foto que está en torre de token Ahí le va a estar apareciendo en pantalla las dos cosas, el video y la foto Y van a ver que está en incubadora y en torre de token La gran sospecha, la gran duda es cómo llegará para Norte, Sur y Estados Unidos Todavía esta MP40, como sabemos siempre, en Brasil como que todo viene por adelantado O sea, en Brasil vienen cosas que después lo ponen para Norte, Sur y Estados Unidos Entonces tampoco en Brasil tampoco se dio a conocer el evento donde llegará En la agenda semanal tampoco está de Brasil Entonces todavía esto no se sabe Yo la verdad no sé porque incubadora nunca se repitieron Por ejemplo, incubadora de MP40 ya existe una Ya ha llegado en su momento una incubadora de esta MP Y después en torre de token, si llega en torre de token debería ser arma legendaria Por el hecho de que vienen en cuatro colores Ahí van a ver que cuando hace la animación aparecen cuatro colores Entonces si llega en torre de token sería arma legendaria La primera arma legendaria y con cuatro colores Como la de Cobra Rubí Pero la verdad esto tampoco nunca se vino O sea, si llega a ser así en torre de token y es arma legendaria Sería la primer arma legendaria del juego Porque no hay otra, no hay otra de esas que cambian de colores O sea, nunca se ha venido un arma así Entonces esa es la gran duda Igualmente otras regiones son totalmente diferentes a las nuestras Obviamente creo que como van a ver en pantalla la torre de token El idioma que aparece en las letras está como en chino Está como en chino, puede que llegue en los servidores de Asia Y después también lo de la incubadora Por lo que yo vi en la fuente de información Lo que pusieron es que va a llegar en la gringa Entonces obviamente son regiones totalmente diferentes Con eventos totalmente diferentes Con objetos muy diferentes En esa región hay cosas que acá todavía no llegaron Y no se sabe si van a llegar Entonces por eso es una gran duda Habrá que ver si es una nueva incubadora O si es una arma legendaria Y llegará en torre de token La verdad estaría muy piola que se venga pronto esta MP40 Porque se ve bastante pro Se ve bastante, digamos El efecto que tiene Los efectos que tiene, la animación que hace Seguramente los atributos también sean muy épicos Entonces habrá que ver de qué manera llegará Yo si me entero de algo mal lo voy a subir Esta MP40 ya antes yo también había subido un video Que se decía Y la fuente de informaciones ponían que Era arma evolutiva, perdón Evolutiva no, legendaria Entonces por eso habrá que ver Yo si me entero de algo lo voy a subir Obviamente por el momento se dio a conocer eso En una región va a llegar en incubadora Y en otra región va a llegar en torre de tokens Así que habrá que ver de qué manera llegará Para norte-sur Estados Unidos Y también para Brasil Porque si yo me entero que va a llegar en Brasil También se los voy a informar a ustedes Para que sepan en qué evento llegará en Brasil Así que todavía eso todavía no salió No se dio a conocer Así que seguramente si va a llegar pronto Seguramente pronto empiecen a salir más noticias De lo que tiene que ver con esta nueva MP40 Legendaria se le podría llamar Y luego también gente Lo de Día Bullá Lo de Día Bullá Se está acercando cada vez más Aunque todavía falta Porque lo de Día Bullá Comenzaría en noviembre Todavía falta Pero ya se están dando a conocer Recompensas que van a llegar Por parte de este gran evento La verdad es muy bueno Que se venga este gran evento Porque últimamente Como están viendo Ya las últimas seis agendas semanales Están siendo muy malas Con eventos muy malos Entonces que venga el Día Bullá En el mes de noviembre Va a ser de que vengan buenos eventos Buenas recompensas Así que esa es la gran noticia Por ejemplo Un mínimo ejemplo que les tengo De por qué digo Las últimas seis agendas son malísimas Por este hecho Miren Lo que llegó hoy Por parte de la agenda semanal Es esto Descuento en una caja de armas Esto no es lo que llegó hoy Así que imagínense De las malas Que son las agendas Últimamente Entonces el Día Bullá Va a hacer levantar Esto Digamos Las agendas seguramente Sean mejores Los eventos que lleguen Cada día Seguramente sean mejores Seguramente muchas cosas Van a ser gratis Así que esa es la buena noticia Y bueno Le voy a mostrar Lo que se dio a conocer Que vendrá por parte De Día Bullá 2021 Yo ya le mostré Varias cosas Una skin legendaria Va a llegar También va a llegar Una skin de puños Que eso ya Todo eso ya se lo mostré En otro video También Del Día Bullá Es el personaje León Es parte de este evento El personaje León Que seguramente sea gratis Para todos los jugadores Y luego gente Se dio a conocer esto Un nuevo monster Ahí le va a estar apareciendo En pantalla Lo bueno Es que estas cosas Tienen efecto O sea El monster Muchas veces ponen Skin de monster Que parece que Son de cartón La verdad Las skins Pero ahora en este caso Este monster Tiene efecto Y todo lo que le voy a mostrar Tiene efecto Eso es lo bueno O sea Se van a venir Cosas que están épicas O sea El monster Tampoco Las skins de auto Tampoco Que son tan importantes Cuando no tienen atributo Pero la verdad Se ve fachera Se ve buena Así que ahí está La skin del monster Luego también llega Una nueva mochila Ahí le va a estar apareciendo En pantalla La mochila Me pareció Una tremenda mochila A mi Aparte van a ver Ahí en pantalla El video Esta mochila Le va a aparecer También al personaje Como le queda Primero muestra Digamos La mochila sola Y después también le muestra Como le queda Al personaje En nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 Y la verdad No parece No parece Verse grande O sea La nivel 1 Y 2 Está perfecta Después la nivel 3 Un poquito grande es Pero la verdad Creo que no va a tapar nada Por el hecho de que Ahí en pantalla Van a ver que No pasa de arriba De la cabeza A los costados Puede pasar un poquitito Pero casi nada La verdad Me gustó muchísimo Esta nueva mochila Encima el color Que tiene El efecto que tiene Me pareció Impresionante Yo creo que es Algo digamos De lo Puede que sea Bueno Los puños para mi Es lo mejor De este día Buya Podría ser También la mochila Podría estar ahí En el top De lo que se vendrá La verdad Muy buena la mochila Luego también llega El auto deportivo Ahí le va a estar apareciendo En pantalla Y también como el monster Tiene efecto Este nuevo auto deportivo Así que Ahí le apareció El monster La mochila Y el auto deportivo Del día Buya Eso es por el momento Lo que se dio a conocer Por parte de este Gran evento Que vendrá En el mes de noviembre Igualmente No solamente es esto Como le dije recién Puños Skin legendaria Nuevo personaje Ahora Estas tres cosas Que les mostré O sea El día Buya va a venir Realmente muy bueno Y es bueno Que llegue Este tipo de evento Para que Empiecen a poner Eventos buenos La verdad Porque si no Cada día Ponen cada evento Más malo Que a la gente No le gusta Por ejemplo Mañana que va a llegar Descuento de un aspecto De la mascota Lutrino O sea No se entiende Pero bueno Decisiones del juego Y bueno gente Esto es todo Yo si me llego a enterar De más cosas Obviamente lo voy a subir Seguramente sigan saliendo Más recompensas Más objetos Por parte de este Día Buya 2021 Así que estén muy atentos Al canal Que yo siempre Subo absolutamente todo Y también bueno También lo que tiene que ver Con la MP40 Si yo me entero De algo más Obviamente lo voy a subir También Así que eso es todo Espero que les haya gustado Si así fue Deja tu like Compartir el video Y suscribirte al canal Activa la campanita Me pueden seguir en las redes sociales Link en la descripción Las mencionas Las mencionas para los miembros Del canal son Jerka Ávila Patricia Colarte Walter Ismael Alarcón Mauro Díaz Oficial Sara Anticona Martín Imbarbe Antonio Valenzuela González Jeremí Naún Guerra Benjamín Sorisetti Joel Cortés El Señor Akai Viper2000 Y Tobias Tapia Si quieres comprar tu membresía Le tienes que dar click Al botón unirse Botón al lado de mi canal O en la descripción Dice Hazte miembro junto al link Le puedes dar click A ese link Se abre un cartel Le aparece la membresía Y cada membresía Tiene distintos beneficios Así que por ahí Se van a enterar mucho mejor También ya están puestos Los emojis nuevos Personalizados 100% originales La verdad Quedaron épicos Cuando alguien lo usa En los directos Se ven realmente muy bien Así que Quedé muy contento Con los nuevos emojis Personalizados Para los miembros del canal Y bueno Muchas gracias A los que ya forman parte De los miembros De este canal Así que muchas gracias A todos Estoy haciendo directos Todos los días 10 y 30 pm Hora mexicana 2 y 30 am Hora argentina Así que Los que se quieren pasar Son todos bienvenidos Y muchas gracias A los que siempre están haciendo El aguante En cada stream Estén atentos A este canal Que yo siempre subo Absolutamente Todo lo nuevo Que llegará Al juego Muchas gracias A todos Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!